...y el doctor Salmón Náez. No hemos venido a hacer una campaña de agravios, sino una campaña de propuestas. Son muchos los problemas que hoy nos afectan a los colombianos. Sabemos que hemos vivido una pesadilla en estos últimos cuatro años. Pero lo que nos da la confianza es que esa pesadilla que hemos vivido en el país está próxima a terminar el 31 de mayo. Y por eso hemos venido recorriendo el país para decirle a los colombianos que el cambio es la llave que nos va a permitir abrir las puertas del próximo siglo. Que el cambio es la esperanza que tenemos todos y cada uno de los colombianos que vamos a buscar y a construir la Colombia que estamos anhelando. Pero el cambio también es la razón de ser de esta gran alianza que hemos convocado, en que estamos participando los conservadores, los liberales, los cristianos, los evangélicos, la alianza democrática, los independientes, los colombianos que creemos que Colombia es posible. Y por eso hablamos de cambio. Y si hablamos de cambio, ¿por qué hablamos de cambio? Porque cuando uno quiere cambiar algo es porque no le gusta lo que tiene y quiere algo mejor. Y por eso hablamos de cambio. Porque no nos gusta un gobierno, el del doctor Serpa y el del doctor Sampel, que hace cuatro años le dijeron al país que nos iban a dar un millón y medio de empleos. Y cuatro años y medio, cuatro años después tenemos un millón y medio de desempleados. Un millón y medio de colombianos que no tienen cómo llevar ese pan a su mesa. O pagar la educación de sus hijos. O pagar la cuota de su vivienda para no perder su vivienda. Por eso hablamos de cambio. Y cambio significa en primera instancia justicia social. Y cambio significa empleo. Por eso hemos propuesto planes y programas que nos van a permitir generar el empleo que los colombianos necesitamos. Y lo primero que hemos dicho, si queremos volver a generar el empleo, es defender el poco empleo que todavía nos queda en el campo colombiano. Y por eso le decimos al campesino colombiano que es a ellos hacia donde tenemos que mirar si queremos generar empleo en Colombia. Que no puede ser posible que el 40% de nuestra población siga viviendo en las zonas rurales. Y si alguien ha estado abandonado estos cuatro años, ha sido el campesino colombiano. Ese sí que ha estado abandonado. Va a la caja agraria, cuando va a pedir un préstamo, y como digo yo, lo empapé. Le empiezan a pedir al campesino un teador, confiador, hipoteca, segunda hipoteca. Y cuando van a salir los cinco, los diez millones de pesos, resulta que pasó el tiempo de la cosecha y hasta pasó el tiempo de la recolección. Y lo que es peor, ayer el gobierno nacional ya públicamente nos dijo a los colombianos que iba a acabar con la caja agraria. Que iba a terminar con la caja agraria. El propio gerente salió a decir que no era viable la caja agraria. Claro que no es viable si existe la corrupción. Por eso tenemos que volverle a tender la mano al campesino para que pueda tener crédito barato, para que pueda comprar maquinaria, para que pueda tener tecnología, para que pueda comercializar sus productos y que el Estado tenga que construir también los distritos de riego para que recuperemos la vocación agrícola y ganadera de Colombia. Por eso si hablamos de empleo, es allá donde tenemos que mirar. Al campesino. Yo digo que este gobierno sí que abandonó al campesino colombiano. Ya casi ninguno de nuestros productos que nosotros producíamos y colteábamos en Colombia se dan en el país. Cuando uno viene a la costa, le dicen los amigos de la costa, oiga doctor Andrés, el ñame y la yuca vienen por allá de Tailandia. Si uno va al interior, la papa ya no viene de Boyacá o de Nariño, sino viene de Chile o viene de Canadá. Y si uno sigue recorriendo el país, los fríjoles vienen de Chile, los huevos vienen de Venezuela, los plátanos vienen del Ecuador, la carne nos la traen de la Argentina y resulta que aquí abandonaron al campesino. Y hace cuatro años el doctor Serpa y el doctor Sanperles dijeron a los campesinos de Colombia que les iban a generar empleo. Y efectivamente, Serpa y Sanperles generaron empleo, pero al campesino chileno, al campesino venezolano, al campesino ecuatoriano, al campesino americano, pero abandonamos al campesino colombiano. Por eso, desde aquí también le decimos al campesino colombiano, que Andrés Pastrana va a ser el presidente del campo, y que desde aquí reiteramos que en Colombia no queremos más helicópteros para fumigar, sino tractores para arar, para recuperar la vocación agrícola ganadera de nuestro país. Y que si hablamos de empleo, también tenemos que decir que el empleo lo tiene que generar el sector privado. Y por eso yo he venido insistiendo en que hay que tenderle la mano al sector privado, al industrial colombiano. Y hay que tenderle la mano diciéndole que vamos a rebajarle los impuestos, que por cada empleo que nos generen en el país, pueden deducirlo del impuesto a la renta. Que cada colombiano que nos genere un nuevo empleo, él puede decir, o pago un salario, o pago un impuesto. O le doy la posibilidad a una familia de que pueda vivir y de que pueda comer, o pago impuestos. Y de esta manera vamos a generar el empleo que Colombia necesita. Y de la mano, también aunque no le guste al otro candidato, vamos a rebajar el IVA. Que usted bien lo sabe, senador, tenía que estar en el 12%. Que este gobierno nos aumentó el IVA del 12 al 16%. Y que ese es el impuesto que más pesa sobre la clase media y sobre las clases pobres de Colombia. Por eso hemos dicho que manejando el déficit fiscal, vamos a poder rebajar los impuestos. El impuesto del IVA. Y si rebajamos el impuesto del IVA, también reactivamos la economía. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si rebajamos los impuestos, los colombianos van a tener más plata, van a poder comprar más, van a poder invertir más y van a poder comprar más. Y de esta manera vamos a reactivar también la economía. Por eso, el empleo tiene que ser la primera prioridad. Porque eso es lo que nos piden los colombianos y es allá donde vamos a trabajar. Pero por eso también hablamos de cambio. Y hablamos de cambio porque no nos gusta. Un gobierno, el del doctor Serpa y el del doctor Sanper, que nos dijeron hace cuatro años que iban a hacer lo que ellos denominaron el salto social. Lo que ellos denominaron el pacto social. Y yo digo que eso terminó siendo el atraco social. Y terminó siendo el atraco social porque abarcularon a la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Hace cuatro años, nos dicen las cifras del gobierno, no es que lo digamos aquí que no compartimos la ideología del gobierno. Las cifras del gobierno nos dicen que en el año 1994 en Colombia existían 14 millones de pobres. 14 millones de pobres, que eran muchos los pobres que teníamos en Colombia. Resulta que hoy, cuatro años después del gobierno de Sanper y de Serpa, tenemos 18 millones de pobres. Es decir, cuatro millones más de pobres, es decir, un millón más de pobres cada año en el gobierno de Sanper y de Serpa. Por eso hablamos de cambio con justicia social. Que tenemos que volver a mirar a la gente. No como usted lo dijo aquí, doctor de la calle. Y en eso lo queremos reiterar, que resulta que el gobierno, resulta que el doctor Serpa y su campaña hace cuatro días dijeron, vamos a pedirle a los trabajadores de Colombia que ellos se sacrifiquen. No les vamos a aumentar más del 12% el próximo año. Y yo me pregunto cómo así. Cuando aquí tenemos que la inflación va a pasar del 20%, posiblemente va a llegar al 21% o al 22%. Las tarifas de energía, estamos hablando de aumentos del 25% y del 30%. Y resulta que ahora la campaña del doctor Serpa dice, no, pues ahora se sacrifican los colombianos y les vamos a aumentar el 12%. ¿Quién les va a aumentar esos 8 o 10 puntos que va a tener por debajo de la inflación ese aumento? No se le puede pedir al pueblo colombiano ese sacrificio. El primero que tiene que hacer el sacrificio es el Estado. Quien tiene que ajustarse el cinturón, quien tiene que reducir el gasto y sobre todo el gasto innecesario es el gobierno y no el pueblo colombiano. Por eso a ellos los vamos a defender, es desde el gobierno para decirles que se merecen ellos su salario y el gobierno hacer el ajuste. Por eso hablamos de cambio. Y por eso también decimos que cambio significa mirar hacia el futuro de Colombia. Y aquí me quiero referir hacia los niños de Colombia. Como Gustavo Ben lo dijo aquí y en esta plaza también. Que tenemos que volver a invertir en nuestros jóvenes. Y por eso yo he dicho que en mi gobierno vamos a educativo, sino que a mí me preocupa mucho.